Amo Esa situación De cada discusión y reconciliación Besar cada rincón de tu imaginación Jamás haber sentido tanta satisfacción Quédate conmigo por favor Olvídate de todo menos de la pasión Solo déjate llevar por la tentación Y verás como el deseo se vuelve canción Dime qué piensas Dime qué quieres Que te detienes y aquí me tienes No me mientas, no me lo niegues Qué secreto quedará guardado en cuatro paredes Entre tú y yo Huyó la vergüenza y el orgullo murió Vi el río de sus ojos y yo vi a sudor Su dormitorio es testigo de lo que construyó Ahora silencio Disfruta el momento y deja que hable En tus movimientos Cierra el mordimiento No hay sufrimiento El placer invade hasta el último aliento Ahora silencio Disfruta el momento y deja que hable En tus movimientos Cierra el mordimiento No hay sufrimiento O el placer invade hasta el último aliento ¿Escuchas? No existen excusas Tranquilo descansa Que hoy te canta tu musa Sé que la vida se extraña Como una montaña rusa Subidas caídas Pero me motivas a seguir con mi lucha Mirando el ocaso Yendo al siguiente paso Todo pasa despacio El tiempo se hace eterno Cuando yo siento tus labias Licor en el vaso Cigarros por si acaso Todo pasa despacio El tiempo se hace eterno Cuando yo durmo en tus brazos Bésame, acaríciame y llámame Mátame, atrapame y sedúzame Ódiame, tómame y enciéndeme Entiendes bien El lenguaje de mi piel Bésame, acaríciame y llámame Mátame, atrapame y sedúzame Ódiame, tómame y enciéndeme Entiendes bien El lenguaje de mi piel Bésame, bésame Entiendes bien Acaríciame Entiendes bien Sedúzame El lenguaje de mi piel Bésame, bésame, acaríciame Mátame, bésame, acaríciame Entiendes bien El lenguaje de mi piel El lenguaje de mi piel Estadio El lenguaje de mi piel 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 Gracias.